El Ecuador del 2013 vive un momento de cambios importantes, algunos profundos, otros menos profundos y algunos que tan sólo alcanzan a deslumbrarnos, pero que al final determinan que muchas cosas sigan exactamente igual. Uno de los aspectos que ha marcado esta época son los cambios que se pretende tener en el campo de la comunicación. Desde la promulgación de la Constitución de Montecristi, pasando por lo actuado por la Comisión de Auditoría de la Concesión de Frecuencias de Radio y Televisión, hasta la emisión de la Ley Orgánica de Comunicación, se constituyeron en hitos que recogieron el sentir y deseo de muchos ciudadanos y ciudadanas, que queríamos desde hace decenas de años atrás que el escenario de la comunicación cambie para democratizarse, para contar con una comunicación incluyente que permita acceso, que dé participación a los diferentes sectores, que permita que se escuchen diversas voces, considerando que en el esquema del pasado, en la práctica, los dueños de los medios, el sector privado y empresarios con intereses económicos, políticos y culturales muy específicos, determinaban lo que podía ser puesto en agenda y quién podía hablar, pero sobre todo determinaba quién no podía hablar. En ese camino de cambios se vienen logrando cosas importantes. La Constitución de Montecristi consagró a la comunicación como un derecho humano. La Comisión de Auditoría de Frecuencias estableció la ilegalidad en el proceso de concesión de más de 500 frecuencias de radio y televisión en el periodo comprendido entre el año de 1995 y el 2008. Y la Ley Orgánica de Comunicación manda una distribución iniciativa del espectro radioeléctrico asignando un 33% de éste a los medios públicos, otro 33% a los medios privados y un 34% a los medios comunitarios. Claro, esta Ley Orgánica también trae sorpresas, incomprensiblemente, crea dentro de la categoría de medios públicos una subcategoría llamada medios públicos oficiales, echando probablemente al traste la posibilidad de tener medios públicos que apunten a la democratización de la comunicación desde ese espacio o que por lo menos la distorsionen. Crea un organismo regulador, el Consejo de Regulación de la Comunicación y la Información y otro controlador, la Superintendencia de la Comunicación e Información. Nos pone a discutir sobre la vigencia o no de la libertad de expresión y nos hace dudar sobre la responsabilidad ulterior. Hasta nos hace pensar que se encuentran en riesgo derechos como la reserva de fuente de los periodistas o que a propósito de contrarrestar el hinchamiento mediático podamos estar entrando en una práctica al más puro estilo estalinista de comprender la necesidad de cambiar la sociedad a costa de lo que fuere, incluso a costa del propio afán democratizador. Con estos antecedentes detallemos un poco los aspectos jurídicos de los medios públicos. A fin de comprender el alcance de lo que se entiende como un medio público de comunicación, bien vale revisar lo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Comunicación dicen al respecto. Hay que resaltar que la Constitución de Montecriste vigente desde el 2008 reconoce a la comunicación, como ya se ha dicho, como un derecho humano. En su sección tercera, referida a Comunicación e Información, el artículo 16 manda Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Dos, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Tres, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad, integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Nótese que en el acápice 3 de este artículo se establece el derecho a la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. Este numeral dará paso a que en la Ley Orgánica de Comunicación se establezca el principio de redistribución del espectro radioeléctrico, fijándose lo que habíamos dicho, el 33, 33 y 34% para uso de emisoras públicas, privadas y comunitarias respectivamente. Adicionalmente, en el artículo 17, la Constitución manda las formas de asignación transparente y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico indicado. El artículo 17 dice que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y al efecto, uno garantiza la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres, que ya se había dicho. Dos, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Es decir, aquí se incorpora una visión diferente, puesto que se está promoviendo un nuevo esquema de propiedad de los medios, que es en definitiva lo que este mandato constitucional determina. Por otra parte, la ley de comunicación establece el alcance del Sistema Nacional de Comunicación determinando el tipo de medios que pueden existir, así en su artículo 45 y 46 manda. Con respecto al alcance, el artículo 45 dice, conformación, el sistema de comunicación social se conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él de acuerdo al reglamento de esta ley. Y ahí tiene un gran trabajo que realizar justamente el Consejo de Regulación, ¿no es cierto? El artículo 46, refiriendo a los objetivos, dice, el Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes objetivos. Uno, articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta ley y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. La Ley Orgánica de Comunicación también define y describe los tipos de medios de comunicación social y establece las responsabilidades comunes que estos tienen otorgando a la comunicación social que se ejerce a través de todos los medios de comunicación un carácter de servicio público. Este tema es fundamental puesto que anteriormente no existía este carácter en todos los medios, solamente había dos tipos de medios, como sabemos. Los medios comerciales, llamados así, definidos así en la Ley de Radio y Televisión, y los medios de servicio público, que eran medios que podían, digamos, o ser del Estado o de instituciones educativas, o normalmente aquí se empleaba la figura de las instituciones religiosas para otorgarles frecuencias con este carácter. En las responsabilidades comunes, el artículo 71 señala que la información es un derecho constitucional y un bien público, y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público. Esto para, en la actual ley, para todos los medios, es decir, la comunicación que se ejerce a través de públicos, privados y comunitarios, resulta ser un bien público y el accionar de esa comunicación tiene que ser de servicio público. Esto pone en un segundo plano al carácter comercial que tenían exclusivamente, prácticamente los medios, el 93% de los medios en el Ecuador eran privados y tenían intereses comerciales, financieros y, naturalmente, políticos. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión. Uno, respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas. Promover espacios de encuentro, diálogo y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. Otro tema en el que el Consejo seguramente tiene mucho trabajo cuando tienen que hacer el reglamento. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las personas. Llama la atención que hasta ahora medios que están en manos gubernamentales tienen programaciones sexistas, machistas, racistas, etcétera, etcétera. Deberían impedir la difusión de publicidad engañosa, como se ha dicho, promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos y propender a la edocomunicación. En su sección primera, la ley orgánica define a los medios de comunicación públicos de la siguiente manera, son medios de comunicación pública, la definición que hace la ley. Los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de derecho público, se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea. Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas al tener al tenor de lo establecido en la ley orgánica de empresas públicas. La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección de administración, de control social y participación de los medios públicos, se establecerán en los instrumentos jurídicos de su creación. Es decir, en este caso se le está entregando la responsabilidad a un consejo municipal, por ejemplo, para que diseñe y delimite y dibuje el carácter que va a tener ese medio público y la forma como va a administrarse. Ese concepto, que bien puede ser entendible que se ponga en la ley, crea un problema, porque deja al albedrío de ese consejo, de esas autoridades municipales, por ejemplo, el manejo de la radio como ellos quieran hacerlo, ¿no es cierto? Cuando un medio público es un medio que, como diremos más adelante, está financiado por los recursos del Estado, es decir, los recursos del pueblo ecuatoriano y eso convierte a los ciudadanos y ciudadanas en los propietarios de ese medio de comunicación. Entonces, esta diferenciación que se hace entre medios públicos, públicos y lo que serían los medios públicos oficiales, como señalaba esta mañana José Ignacio López Vigil, evidentemente pues es un contrasentido, puesto que los medios públicos son los medios públicos y no podemos hablar de medios públicos oficiales porque estos en el esquema no tienen cabida como definición doctrinaria, ¿no es cierto? Los medios públicos son medios públicos porque son de la ciudadanía, porque el propietario es del pueblo ecuatoriano. Cuando un medio público es oficial, entonces ocurre que se pone al servicio de una posición oficial y el pueblo ecuatoriano tiene que financiarlo y pagarlo, más aún cuando la ley determina que solamente, que los medios públicos, públicos, llamémosles así, deben tener una tarea de autofinanciamiento, mientras que los medios públicos oficiales deben estar financiados por el gobierno local o por la institución que los crea. Entonces, evidentemente nos meten la mano al bolsillo para tener un medio público para ellos, para un sector político, para un sector que está en el poder. Entonces, eso crea un contrasentido y determina que el accionar de los medios públicos como una posibilidad de democratizar la comunicación, de permitir el acceso a los diferentes sectores, a las diferentes voces, se vea limitado o dependa de la buena voluntad que tenga el alcalde o quien está administrando la emisora. En una reflexión, yo decía que es importante considerar la forma de creación del medio público. En el caso de un gobierno autónomo descentralizado, por ejemplo, deberá hacerlo mediante una ordenanza, la misma que definirá la forma de administración, lo que decíamos. El hecho de que el gobierno autónomo cree por ordenanza el medio de comunicación social público, no significa que este, en caso de ser una emisora de radio o televisión, cuente de hecho con una frecuencia del espectro radioeléctrico. Esta deberá ser solicitada a la autoridad competente y se deberá cumplir con los requisitos que la ley determina para lograr su concesión. Aquí también haría falta una reglamentación muy específica, de manera que haya parámetros, exista un criterio para poder calificar cuáles pueden ser medios públicos. O sea, a qué medio público le damos la frecuencia y a qué medio público no le damos la frecuencia. Entonces, porque eso no establece la ley con claridad y queda discrecionalidad de quién, el que se otorgue o no se otorgue una frecuencia para un medio público. La ley orgánica de comunicación también define los objetivos de los medios públicos, determinando en su articulado los mismos que deberán ser considerados al momento de planificar la programación del emisor. Y esto es importante porque, es decir, tiene una lógica el que se definan unos objetivos para los medios públicos que tengan que ser recogidos en la programación, porque lo que ocurre normalmente y lo que ha venido ocurriendo normalmente es que llenamos un montón de papeles burocráticamente y las programaciones las hacemos como nos da la gana. Entonces, no puede ser que la programación, la planificación de un medio, no responda a los objetivos que se plantearon desde un inicio. y que estos se conviertan simplemente en un trámite para la obtención de la frecuencia. Este artículo, el que referíamos, que tiene los objetivos de los medios de comunicación social públicos, que son producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos humanos de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza. El segundo es ofrecer servicios de información de relevancia pública, veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia, profesional y pluralismo. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad, por ejemplo. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel nacional e internacional. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del país y ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir. Eso dice la ley. Este artículo obliga al medio a que, en su ejercicio, deba manejar conceptos de inclusión, de democracia y de participación. Es preponderante considerar un ejercicio de responsabilidad ulterior y de promoción de derechos. En el caso de una emisora de radio, estos objetivos deben cristalizarse en la configuración de la programación y de sus mecanismos operativos. Otro punto crucial, está en el análisis del marco legal, tiene que ver con las posibilidades de financiamiento de los medios públicos. En este aspecto hay que considerar la dicotomía que plantea la LOC, la Ley Orgánica de Comunicación, en cuanto reconoce dos tipos de medios públicos. Como hemos dicho, los medios públicos como tal y los medios públicos oficiales. El artículo 81 dice, con respecto al financiamiento, los medios públicos, con excepción de los medios públicos oficiales, se financiarían con recursos de la institución respectiva, subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma, ingresos provenientes de la venta de publicidad, o sea, los públicos públicos, ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales y con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. Es decir, los medios públicos tienen que buscarse la vida y los medios públicos oficiales tienen comprada la vida, ¿no es cierto? Otra cosa que es injusta. De acuerdo al artículo 81 de la Ley Orgánica, solamente los medios públicos podrán tener ingresos por venta de publicidad y por comercialización de sus productos comunicacionales. También podrán tener fondos provenientes de donaciones, como se ha dicho. Esto significa que los medios públicos de carácter oficial podrán ser financiados exclusivamente, además dice la ley, con fondos provenientes de la entidad que los cree, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 83. En este mismo artículo se describe el objetivo principal de los medios públicos oficiales, el que sería difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes a todos los medios de comunicación establecidos en el artículo 71 de esta ley. Bien, vale la pena detenerse en este tema, ya que este articulado define puntos importantes para el funcionamiento de los medios públicos y medios públicos oficiales, como es el caso, por ejemplo, de la Radio Pública del Estado, de la Radio Pública de la Asamblea o de la Radio Pública de Quito. El caso de la Radio Pública del Consejo Provincial, la Fichinche Universal, es un caso un poco distinto porque es el único caso que se da en que se conformó una empresa pública para su funcionamiento, y eso entra en otra categoría de la ley. En cuanto a contenidos, la Radio Pública oficial debería ser un canal de expresión oficial de la entidad que la cree, sin embargo, esa es sólo una parte de su obligación comunicacional. La otra parte podría ser, si es que tiene la buena voluntad, el alcalde o el presidente de una institución, el director de una institución, o un ministro, si es que la emisora corresponde a esa instancia, pues él podría, a su buena voluntad, incorporar otros contenidos que tengan que ver con el cumplimiento de los objetivos que señala la propia ley de comunicación. En cuanto al financiamiento, la ley es clara en señalar que los medios públicos de carácter oficial se financiarán exclusivamente con presupuestos de la función, institución o del gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta de publicidad a instituciones del sector público. Es decir, tiene que estar garantizado el funcionamiento de los medios públicos oficiales con el dinero de la institución y si es que tiene posibilidades se podrían acceder a publicidad estatal. En el caso de la publicidad estatal hay que señalar un hecho que es relevante y tiene que ver con lo siguiente. De toda la torta publicitaria nacional, según estudios que se han realizado, se determina que el 70% más o menos de esa torta publicitaria proviene de recursos del Estado, es decir, es publicidad estatal. Tan solo un 30% de la publicidad que tienen todos los medios, los públicos, los privados y probablemente tendrán los comunitarios, solamente un 30% proviene del sector privado, es decir, los bancos, las tarjetas de crédito, algún chocolate, no sé, ¿no es cierto? Pero el 70% está cubierto por el Estado. Esto quiere decir que la vida de los medios, de todos los medios, pero particularmente los privados que son los que más llevan la publicidad estatal, están financiados por el Estado. Entonces se debería crear un mecanismo de equidad para que la publicidad primero se distribuya entre todos los medios, ¿no es cierto? En igualdad de condiciones, como dice la Constitución. Eso por un lado. Pero por otro lado, también hay que reflexionar sobre el siguiente hecho. Si es que un gobierno local, por ejemplo, financia una emisora, entonces ¿por qué le tienen que dar publicidad estatal? Si ya le están dando financiamiento. El punto es cómo encontrar un punto de equilibrio para que la torta de la publicidad estatal sea equitativa con los ingresos que pueden provenir del propio Estado para el funcionamiento de estas radios o de estos medios de comunicación y naturalmente que sea equitativa con la parte que se está llevando el sector privado, que es la mayor parte. El artículo 83 de la Ley Orgánica, que también fue referido esta mañana, dispone de lo siguiente, dice, medios de comunicación públicos de carácter oficial. Las funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados están facultados a crear medios de comunicación públicos de carácter oficial, los cuales tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y a los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes de todos los medios de comunicación establecidos en el artículo 71. Los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o del gobierno que los crea. Finalmente, el artículo 82 de la Ley refiere la obligatoriedad de que los medios públicos cuenten con consejos ciudadanos para conducir su accionar. Hasta ahora no existen esos consejos en los medios públicos, existen intentos de construir estos consejos, pero, por ejemplo, un gobierno descentralizado puede establecer cómo se va a conformar ese consejo, porque no hay un parámetro para que se lo haga de otra manera. Entonces, puede ser que el propio alcalde, el primer concejal, que es de su afinidad y tres funcionarios sean el consejo que va a administrar la radio, y eso no es democrático, simple y llanamente no es democrático porque deja a la ciudadanía afuera, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando, y esa es la tendencia, es decir, la ley queda abierta para que pueda pasar eso, y eso es lo malo. En doctrina, la principal característica de una radio pública es ser un espacio democrático que promueve la inclusión social de todos los sectores que conforman una sociedad, en particular los que han sido marginados o discriminados. Es un espacio de tolerancia a todas las corrientes y formas de pensamiento. No es aceptable que entonces en una radio pública haya un mandato oficial que determine que solamente esta información puede ir o que solamente estos entrevistados pueden estar, ¿no es cierto? Porque eso corta una posibilidad de ejercicio democrático. Al ser la radio pública un medio de comunicación financiado con recursos del Estado, convierte a los ciudadanos en titulares de la propiedad sobre ese medio de comunicación. La entidad que cree un medio público deberá administrar este bien público procurando la más amplia participación social y de grupos, asociaciones y todo tipo de organizaciones y personas en la formulación de contenidos, básicamente, que se difundan a través de la emisora. Debería ser, además, un instrumento para facilitar el relacionamiento entre las autoridades y los ciudadanos. Eso sí, ¿por qué no? Y debería promover la rendición de cuentas, más que nada, de la gestión de esas autoridades. La idea sería conformar a estos medios de comunicación públicas en una suerte de observatorios ciudadanos de la calidad de la gestión que están desarrollando las entidades públicas que los crearon, ¿no es cierto? Y no un mecanismo de propaganda personal o institucional, que no es lo que corresponde a un medio público. Bien, vale la pena recordar la definición de medios públicos que hace Zebrain Herreros. Él dice, la radio pública no tiene visión propia, sino que da acogida a todas las opciones existentes en la sociedad. Debe ser la plaza de concitación del diálogo y del debate social de mayorías y minorías, siendo mal partido por ninguna de las propuestas. Si la radio pública no existiera, habría que crearla como garantía del pluralismo, un pluralismo de programas e informaciones en el que quepan todos los grupos sociales y en sus situaciones de contribución al desarrollo cotidiano de la sociedad, lo que llamamos ahora el buen vivir, y no sólo en los momentos de conflicto. Muchas gracias.